Mexicanas y mexicanos, atentos, porque esto es una noticia muy importante. El gobierno ecuatoriano le acaba de declarar la guerra al gobierno mexicano. Se han violado los derechos internacionales y la policía de Ecuador entró a la embajada mexicana en su país. Irrumpir por la fuerza en territorio mexicano es una declaración de guerra. Vamos a ver las imágenes de lo que hizo la policía ecuatoriana enviada por el presidente de Ecuador a irrumpir en la embajada mexicana, un territorio nacional. La tensión entre México y Ecuador se ha incrementado porque esta noche la policía nacional ecuatoriana ingresó a la embajada de México en Quito, entró con carros blindados. La persona que usted ve que están jaloneando militares y policías ecuatorianos, ese hombre canoso, era el encargado, es el encargado de la embajada mexicana, era un mexicano que defendía la embajada. En este caso hay una violación al derecho internacional, hay una violación de Ecuador a la soberanía mexicana. Vemos que hubo agresión a un ciudadano mexicano, al embajador que se encuentra en Quito, Ecuador. ¿Qué creen ustedes que va a suceder ahora? Que Ecuador le ha declarado la guerra a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que podría desatarse un conflicto armado entre ambos países y que en las próximas horas se va a estar dirigiendo a la nación, pero por lo pronto se rompen todas relaciones diplomáticas. Así que vamos a ver qué va a suceder y qué es lo que va a decir el presidente López Obrador si se va a movilizar el ejército, ya que según los expertos, si México no hace nada al respecto, cualquier país podría agredir las embajadas mexicanas. Imagínense ustedes qué hubiese hecho Estados Unidos si México invade sus embajadas en el país. Atentos todos porque vamos a estar cubriendo el 100% de las noticias y vamos a estar esperando el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que si esta información te es de valor y no te quieres perder nuestro próximo video sobre un posible conflicto entre México y Ecuador, pues activa la campanita y comparte esta información con amigos y familiares. Mientras nosotros desde la cabina de Autos Baratos le dejaremos un gran abrazo y no se olvide que los queremos.